Bien, vamos a hacernos un parasol para proteger nuestro GPS pero antes de nada os recomiendo que vayáis al minuto 9.25 de este vídeo y ahí vais a ver unas flechitas que señalan las uñas del soporte de vuestro GPS debéis abrirlas a tope y medir el hueco que tenéis ahí para el grosor del cartón pluma y el grosor de vuestro GPS no vaya a ser que compremos cartón pluma más el grosor del GPS y luego no nos entre y bien, están saliendo las cositas que necesitamos y lo que más os llamará la atención es el cartón pluma que lo podéis encontrar en papelerías, en librerías, bueno, en librerías no lo sé papelerías, estancos, papelerías y sirve para hacer manualidades todo lo demás sobre la cola o el pegamento os recomiendo cola blanca así una vez que se seque queda transparente y además si el corte es irregular la cola os tapa el corte irregular así que nada, voy a ir locutando un poco arrancamos comenzamos pues marcando lo que sería la parte de atrás de nuestro parasol como veis lo mío es una tablet que mide medio centímetro de grosor y el cartón pluma que veis, que es eso de blanquito también mide medio centímetro de grosor por eso os comentaba al principio del vídeo lo de abrir del todo las uñas y medir el grosor que tenéis no vaya a ser que hagamos todo el invento y resulte que luego no vale y nada lo hemos cortado y aquí os señalo esa línea esa línea que luego hay que ampliar hacia afuera medio centímetro en este caso medio centímetro porque es el grosor de nuestro cartón pluma vosotros si tenéis menos grosor pues menos, si tenéis más grosor más, no sé si venderán el cartón pluma más grueso que eso, creo que no y nada, aquí veis que os he señalado la mesita, poned algo debajo porque yo casi las cago, casi rollo el cristal de la mesa con el cúter y bueno de sentido común como estaba grabando pues directamente me fui a cortar y casi casi la dio así que nada, cortamos os recomiendo que la hoja sea nueva, la del cúter sea nueva si el corte es más limpio y bien una vez cortado pues bueno hemos prolongado las líneas y ahora vamos a marcar lo que serían los laterales y la parte de arriba yo les he dado 4 centímetros bueno os decía que donde estamos marcando ahora mismo luego hay que darle pues el grosor del cartón pluma hacia afuera de acuerdo ahora que se ven las líneas más o menos y nada sigo marcando aquí los 4, si si 4 que quede claro le podéis dar menos si queréis eso es a vuestro gusto yo creo que 4 es una medida bastante buena para tapar el sol sobre todo cuando te da un poquito así de lateral bien pues veis que corto ya las partes laterales y voy a hacer dos cortes más vosotros si el cartón pluma es nuevo no hace falta yo tuve que hacer eso porque mi cartón pluma ya estaba usado y el borde era irregular entonces marqué lo que es el fondo del parasol un poquito más arriba y por eso tengo que quitarle ese trocito aprovechando el trocito que corte pues os enseño el grosor medio centímetro que tiene este cartón pluma y es el que vamos a dar hacia el exterior ahora os señalo con una flechita blanca la línea original y de ahí hacia afuera pues el grosor vale aquí lo tenemos la línea original y hacia afuera el grosor del cartón pluma en nuestro caso pues medio centímetro esto es para que la parte de arriba quede sobre las partes laterales y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo lo que hice aquí que veis era inclinar un poquito la parte esta grande, lo que sería la parte de atrás y con el dedo introducirle mejor en el corte la cola. Se hace muy bien, además la cola es algo que te lo limpias en el mismo momento con agua y no te queda dentro. Luego si ponerlo lo más vertical posible, si lo hacéis como lo estoy haciendo yo, ya te digo que lo hice fatal, y buscar una cosita como esta que yo hice para sujetarlo. Y bueno, este es el grosor, ahora mismo el parasol está al revés. Y os enseño pues de nuevo, para eso eran los medios centímetros. Bueno pues dejamos que se seque, échale unas dos horas. Así que mientras tomamos un café. De vuelta vamos a encolar pues las partes laterales. Ya os dije que yo lo hice al revés, se me dio fatal pegar, de hecho mira como puse la cámara que apenas se ve, pero bueno, os imagináis, no, estoy echando cola en el corte y luego he hecho cola también en la parte de arriba para que se unan las dos partes. Ahí lo veis, ahí lo veis, malamente, tras tras, morosalía. Y nada, pegáis los laterales lo mejor que podáis y mientras se seca pues otro café. Bueno, tuve que dejar casi que 24 horas que se secara todo, de acuerdo, para poder seguir trabajando. Ahora lo que hacemos es marcar por los botoncitos, salidas y entradas de nuestro GPS o tablet. En mi caso, bueno, pues es una tablet, acercáis más o menos donde van a estar los botones, marcáis el grosor, la altura os lo va a dar el grosor de la tablet. Apoyáis el lápiz y marcáis y ese es el trocito que tenéis que cortar. Como veis, por igual, colocamos así más o menos la tablet, marcamos y ahora lo veis que le de la vuelta a la cámara. Ahora, trasladamos las medidas hacia abajo, hacia el fondo, lo que sería la parte de atrás del parasol. Acordaos de marcar los huecos de las uñas del soporte. Y os dejo aquí, y os al minuto 9.25 de nuevo y ahí lo veis, porque a mí se me coló y no lo pude poner en el vídeo. Así que acordaos de marcarlas también para hacer el corte. Bien, esto es un trabajito ya un poquito más delicado para que quede bien. Os va a llevar un rato, a mí me llevo un ratillo, pero bueno, para que quede bien, pues paciencia. Y una vez que tengamos todos los cortes, vamos a pintar. Pintamos, esto es la parte de fuera, cuando se seque la parte de dentro también. Y veréis que le doy la vuelta al spray y apretado, esto es para limpiar la boquilla. Para que no se quede resejo y podáis seguir pintando. Y nada, mientras que esto se seca, pues otro café. Me voy a poner muy nervioso al final. Aquí os señalo lo de las uñitas, lo que tenéis que medir y acordaos de marcar para cortarlo. Bien, obviamente lo que más tiempo lleva es el secado de la pintura y de la cola, o de la cola y de la pintura. Y sobre la pintura, ¿por qué negro? Porque el negro no da reflejo en el cristal. Si lo dejamos blanco o utilizamos otro color para que quede más chachi piruli, pues nos va a dar reflejo en el cristal y nos va a perjudicar a la hora de la visión. Entonces el negro es el color adecuado. Bueno, pues esta es la visión general de cómo quedaría. Si os ha gustado el vídeo, pues le dais al like, dejáis comentarios y si queréis seguirme más en este canal, pues la suscripción y la campanita no viene mal. Sin más que añadir, espero que os haya quedado fenomenal y nos vemos pronto. ¡Gracias!